Música Qué alto que se fue Qué mucho que te quise caer Qué lejos que se fue mi piel O pared y éterlo no es un primavera Ande y cante del mundo Y yo llorando por las noches a manera Si tú y se te reí como planeta, mi amor Que tú y se te reí como planeta Y me quedo ese año y te reí Vos te fuiste y yo me quedé A pared y éter el hico del guelto Y me quedo ese año y te reí Aunque mejor se amando a ver que No me invito a comer A deseándole la suerte a te dejo por ahí te reí Uuuu 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 Mucho que te quise caer Qué lejos que se fue mi piel O pared y éterlo no es un primavera Ande y cante del mundo Y yo llorando por las noches a manera Si tú y se te reí como planeta Mi amor Y tú y se te reí como planeta Y me quedo ese año y te reí Y yo llorando por el tiempo Y me quedo ese año y te reí Aunque lejos se amando a ver que No me invito a comer A deseándole la suerte a te dejo por ahí te reí Quiento que se fue Que grande Que grande Que grande Pura Hey Pura Hey Pura Hey Show Que grande Pura Hey Show Impresionante eh Impresionante Impresionante Que dúo maravilloso definitivamente El que hoy nos visita en el programa Y nos trae toda esta magia Esta magia que 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 bueno Yo no quiero desaprovechar y acercarme a ellos Por supuesto por supuesto Bueno está Miguel Narváez El querido Miguel Tanto tío Ayeron Andas muy ingrato ¿Por qué? No y porque un tiempo hemos compartido mucho Y después como que desapareciste Y se ha apretado Eñereí con el viento Eñereí Bueno, bueno, bueno Nuestra Señora de la Asunción casi En Rodríguez Francia Eñereí Hay algunos homenajes y algunas versiones De canciones súper emblemáticas Que nos acompañaron en el En lo largo de nuestro De nuestra carrera Así que va a haber de todo eso De los clásicos de Pura Hey también Más de 3 millones estuvo de reproducción En esta canción de Sapego Creo que la lanzaron acá en el programa Y le mirábamos nosotros a usted Cuando cantaba esta canción Y después empezamos a escuchar Las repercusiones de un tema nacional 100% Es un tema que definitivamente habla de situaciones Que a veces nos toca vivir en algún momento de nuestras vidas ¿Qué se siente para ustedes? ¿Cuál es la sensación? Si me pueden resumir un poco De lo que es esa repercusión que genera esta canción Y sinceramente es como el sueño más importante De cualquier artista Que el público en general pueda tomar una obra Y usarla para expresar sus sentimientos Sus emociones Que le sirva para procesar su desapego Y hay tantas formas de procesar los desapegos Y generalmente son complicadas Así que es un gran honor Que la gente elija nuestra cancioncita para hacerlo Rubén Rodríguez Jr. Nosotros ya escuchamos este tema antes de que se lance Es cierto Y ahí ya nos impactó ¿Te acordás de esto? Te acuerdo perfectamente Seguro que vos no te acordás La primera vez que yo te hice escuchar este tema Que la emperatriz de la cumbia Amor Y a mi amora ¿En tu casa fue? Me hiciste escuchar Mira, ¿te acordás? Claro que sí, por supuesto Que la segunda vez Entonces ella fue en tu casa jefe No, la letra de la canción Es muy pegajosa Más allá de la melodía De la forma que ustedes la interpretan Que también tiene su magia especial Pero convengamos que las letras No son letras muy comerciales Muy típicas de las canciones Entonces es como que ella marca lo live Es difícil De pasar esa percibida la canción Tú sabes que Es la sinceridad nomás yo creo, Rubén Creo que Creo que nosotros Componemos lo que sentimos Y tratamos de De expresar lo que Lo que podemos llegar a hacer Realmente es algo Súper difícil igual Hacerlo en la grabación Producirlo Y esa onda Pero nosotros Tratamos de hacerlo De la mejor manera Con mucho respeto Bueno Después de ese apego Vino otra canción Tema picoso Vino después Esa también las emociona Bastante a ustedes Son como hijos, hijas, hijes Las canciones La verdad para nosotros Y a los hijos Les queremos todo por igual Cada uno es diferente Audiovisual Me mató de esa música Sinceramente Gusto Bueno, aprovecho A la gente que vayan A Youtube Y puedan mirar nuestro trabajo El trabajo del bloque guaraní En general Porque son muchas personas Pura Hey Sol No somos nosotros dos nomás Realmente Hay muchísimas personas De distintas ramas del arte Trabajando para nosotros Para poder llegar a ustedes ¿Verdad? Ya sea vestuario Audiovisualmente Teatro Danza Un montón de cosas Y ustedes también Son parte de eso Sí, totalmente Ustedes también forman parte De lo que voy a decir Estamos orgullosos Porque nos ayudan A difundir nuestra canción ¿Verdad? El eco de nuestra historia Déjame decir algo Para la gente que está sentada En su casa Escuchando Viéndonos Yo les quiero contar nomás Que más allá de lo que ustedes ven De esa calidad interpretativa De estos grandes talentos paraguayos Detrás de estas magníficas personas Hay unos seres humanos maravillosos Compartí con ustedes Una cena Un momento Fuera de cámara Fue una de las experiencias Más importantes de mi vida Sinceramente le digo Gracias Corazón Y que nunca más se repitió Por cierto Espera un poco Que ya no se repite más eso No sé decir El permiso de ustedes ¿Qué me pasó Miguelito? Yo no Yo tengo permiso Yo tengo permiso Yo tengo permiso Yo me voy con mi permiso Yo siempre tengo permiso A mí es a quien me piden permiso Y vos te lo respondes Yo me voy con mi permiso Yo me voy con mi permiso Incluido ¿Qué tal? ¿Cómo? Yo me voy siempre con el permiso Incluido nomás Y vos también No, ella tiene su permiso ya Yo necesito permiso ¿Qué es lo que yo...? Claro que tenía su permiso Alí peco ahí ¿Eh? Bueno, vamos a ir Vamos a ir en breve Hablando de los permisos Y no permisos Pero este es un buen momento Para recordarles Una marca